Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo, por ti. Me siento muy orgullosa de mis policías, de mis enfermeras, de la gente de la Cruz Roja, de mis servidoras públicas, de nuestra gente que participe en las Olimpiadas. Me faltan cuatro años más, pero aquí me van a ver de pie, de frente junto a ustedes, luchando por la gente que menos tiene, dándoles la cara, porque yo, yo, señoras y señores, yo no tengo nada que esconder. Lo único que quiero es que Sonora viva mejor. Todos, 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 todo, 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 todo. ¡Soyamos! 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 Y lo más importante, no permita que nada ni nadie, le robo es sus sueños... Gracias por ver el video.